La Federación de Estudiantes de la UAN está organizando una colecta de víveres y Ángel Andrete nos habla al respecto. Bueno, estamos invitando a la sociedad Nayarita que aportemos en esta colecta que convocó la FEGUAN a partir del día sábado a las 7 de la noche aproximadamente. Desafortunadamente empezamos a dimensionar los daños que había ocasionado esta tromba que cayó sobre la ciudad. Desafortunadamente una ciudad que no está preparada para recibir este tipo de fenómenos naturales y que ha afectado a una gran cantidad de familias de nuestra capital. La FEGUAN hace un llamado para poder recibir donativos y establecer un centro de acopio aquí en las oficinas para alimentos que sean no perecederos, para agua embotellada que es muy importante, productos de sanidad, productos sanitarios como pastas dentales, cepillos, etc. para que puedan ayudarle a las personas que resultaron afectadas, así como también ropa en buen estado y que pueda servir para familias que perdieron prácticamente todo. Comenta el presidente de la FEGUAN, Ángel Andrete, que la respuesta por parte de los estudiantes ha sido muy buena. Muy bien, bueno pues el suceso fue el fin de semana, hoy apenas están haciendo ya los recorridos en las distintas escuelas, esperamos que vamos a tener una gran participación ya que hay escuelas que ellos mismos buscan el poder participar, por ejemplo PREPA1, Turismo, Sociales y Humanidades, Contaduría y Administración, son escuelas que ya nos han estado buscando porque hoy van a estar haciendo las colectas y el día de mañana ya estaremos en condiciones de llevar los donativos. Finalizando, agradeció los donativos y que siempre se haga con el objetivo de ayudar a los más necesitados. No, pues solamente agradecerle a quienes están acercándose a este centro de acopio y que lo hagamos con el objetivo de ayudar a quienes necesitan ahorita nuestro apoyo. Para Infoque TV, Antonio Jao.